Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos de vuelta una vez más en Festis Hoy estamos dando un giro porque estamos retomando en todo lo que es esta pandemia Esos eventos donde pueden ser un poco limitados, pero con seguridad Siempre tratando de llevar en los lugares un poco de seguridad Protegernos de distancia entre todos Pero para llevar un momento ameno y disfrutar de momentos ricos Como es en este momento que está una invitada Que de verdad es un placer poder estar aquí en este momento para entrevistarte Es una comediante que ha venido dando ciertos giros en su vida, en su carrera como actriz Y ahora comediante Ya tienes poco tiempo, digamos, estableciendo seriamente el mundo de la comedia ¿Cómo te sientes en esta casa que es tu casa para disfrutar y llevar un poco de ti? Ella es Marcela y le voy a decir que me diga su apellido Porque su apellido es un poquito difícil, ¿no? Es difícil, a ver, trata La cuona La cuona La cuona La cuona Ah, ¿ves? No, eso está mal ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia acá en el Estado de México? ¿Cómo te sientes para llevar un poco de ti para las personas para que disfruten de este momento Que están pasando con tantos problemas que digamos que ya lo que es la pandemia, lo que está sucediendo ¿Cómo te sientes tú en este momento para llevarles un poquito de alegría a esas personas a través de lo que tú sabes hacer? Pues siento un poco de responsabilidad Siento que la gente lo que quiere es salir a divertirse, pasarla padre Y obviamente todo, la mayoría de mi discurso es feminista, ¿no? Y entonces digo como, bueno, ¿cómo se los puedo hacer como divertido para que no sientan que los estoy regañando, ¿sabes? Y que salgan y que digan, ah, esto está padre Y además que habemos muchísimos estandoperos que tenemos mensaje muy diferente todos Y eso hace que la gente vea un show y diga, bueno, ahora quiero ver a tal, y ahora quiero ver a tal Entonces creo que es un buen momento para la comedia en México Y sobre todo con que todos estuvimos encerrados Se discutió mucho en redes sociales lo que estaba bien, lo que estaba mal ¿Qué era lo políticamente correcto, lo incorrecto? Y entonces también los comediantes tenemos una tarea muy fuerte, ¿no? O sea, como mucha presión para que no nos cancelen Entonces es como, entonces el chiste es como renovarse todo el tiempo Y decir como, ¿qué es lo que quiero decir? Para que la gente la pase padre Y yo esté contenta con el contenido que estoy diciendo ¿Un bonito de las solteras? ¿Soy solteras? Las feministas, ¿no? Marcela es... Menos mi apellido El apellido es un poco difícil, ¿eh? ¿De dónde es tu apellido? Es español Pero yo soy más mexicana que el nopal O sea, yo soy acapulqueña, soy mexicana, mexicana Pero el apellido... ya todos tenemos apellido español Ya es absurdo Es como, todos somos españoles, mexicanos, venezolanos Todos somos uno Un poquito de todo Así es No, no, no el ser de otros lados no significa que no, no, no eres de donde naciste O donde estás, ¿no? Yo creo que yo soy venezolano y para mí es súper genial decirlo Y me encanta México México tiene una cultura, comida, color, sabor, increíble en todo Y libertad, más que nada, libertad Así es, también lo tiene, ¿no? Me dijiste hace ratito que tu manera de dar la comedia es feminista ¿Qué te llevó a hacer eso? Pues justo cuando entré al mundo del stand-up Había muchas cosas que yo no sabía Que, o sea, me sucedieron cosas que yo pensé Esto es normal, ¿no? Que no me habían pasado en otras situaciones más que en el stand-up Que es un trabajo de noche y que hay alcohol Y que hay muchas cosas y la mayoría son hombres Entonces, después de tres años Como que me di cuenta de algo no está chido O sea, como que me di cuenta de... Y entonces investigué y dije Ah, este es feminismo, ¿no? O sea, como, claro, por eso no la pasamos bien las mujeres En ciertos sentidos Entonces, ahí es cuando empecé a explorar Y leer y ver documentales Y decir, esto es lo que yo quiero decir Y ahora mi rutina nueva es desde un lugar Sí de feminismo, pero del lugar como Todos estamos mal, pues O sea, los hombres no son los malos El sistema es el que está mal Y decir como, como aprendamos todos de esta cosa, ¿no? Como, sí O sea, aprendamos juntos Y a base de comedia ¿Cuál es tu categoría favorita? ¿Eres tu esposa? ¿No? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Cuál es tu categoría favorita? Creo que la comedia siempre es un reflejo De lo que está pasando en un contexto social, ¿no? A lo mejor si yo, no sé Hubiera hecho chistes en los ochentas, ¿no? Sería muy distinto el contexto social Entonces, creo que ahorita los comediantes Tenemos una responsabilidad muy bonita De hacer reír a la gente Y hay algunos que quieren dar mensaje Y hay algunos que no Pero, sobre todo, de que la gente la pase bien Ahorita los foros solo pueden entrar 30 personas Si antes entraban 70, solo pueden entrar 30 Entonces, obviamente, también como comediantes Como, ay, se ve medio vacío ¿No? Pero no importa Entonces, al final es como, hay 30 A esas 30 le tengo que dar un show Como si fueran 3 mil ¿No? O sea, como tengo que dar lo mejor de mí Y al final, porque también hay una cuestión económica Que la gente la está pasando mal Y estoy invirtiendo en salir a pasar la padre Entonces, es como, vamos a pasar la padre juntos Y decir como el apapachito con la comedia De decir, este, aquí estamos todos Exacto Aquí estamos todos Y aquí estoy yo, robándole tantito tiempo a Marcela Porque ya está a punto de salir Para dar su show Y yo creo que eso lo vamos a disfrutar Vamos a ver un poco de lo que tú haces Te voy a grabar, te vamos a tomar unas fotitos Vamos a ver qué tal Quiero disfrutarlo Yo creo que sí lo voy a pasar bien Lo voy a disfrutar Alberto Entonces, yo me estaba Y yo así Y yo le voy a decir Alberto Me das mi vaso Le agarro esa pierna todavía No hay pedo, ¿ok? Mira, Marcela Un mensaje para todas las personas Que van a estar viéndote A través de nuestras redes sociales Un mensaje que tú quieras darles Y cómo te pueden seguir Cuáles tus redes sociales Por dónde te pueden contactar Para que puedan seguir un poco de tus contenidos Y de lo que tú llevas a la sociedad Claro, me pueden seguir en Marce Lecuona Lecuona L-E-C-U-O-N-A Hay un diptongo ahí Entonces me pueden seguir ahí Y bueno, tengo un blog Donde escribo Tengo un podcast Que se llama Culpable Está en Spotify y en YouTube Y estoy en Lorenza En el Canal 2 Todos los martes a las 11 de la noche Y pues bueno En shows de stand-up Y pues yo lo único que les quiero decir Es muchas gracias por venir Muchas gracias por apoyar la comedia Y sobre todo Este Por salir Y gastarse su dinerito En pasarla chido Y creo que Eso siempre tiene que ser devuelto De una manera muy generosa Porque hay que tener muchísima Pues ahorita lo que se necesita Es tener muchísima generosidad Una con el otro Eso es lo que yo creo Bueno, lo bueno se retribuye Así es Es una manera de dar y recibir Muchísimas gracias por tu tiempo Muchas gracias Muchas gracias por todo Vamos a disfrutar un rato De lo que es su trabajo Espero que lo disfruten Van a ver un poco otra vez Nuestras redes sociales Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales En www.festis.com Seguirnos en Instagram También en Facebook Y por ahí verán un poco De lo que es Nuestra página web Y de esta bella mujer Muchas gracias A ver otra vez No, la vida es Lo amo Super entrenado Amiga Muchas gracias Muchas gracias Puedes disfrutar Y te iré siendo ¿Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya, vale.